¡Tú eres Hams o Hams solo y mueres acompañado! Te juro de que tú eres un tarado, Hams obviamente de que muere acompañado Yo conozco un ENS, pero es el dorado ¡Ay! Esa rima la dijeron, oye mierda, yo te juro está bajándome la hierba Hams solo, en torres tú eres como Richie Boy, bailes de las piernitas y tan puto las piernas Silencio, no estoy comprendiendo, checa el rapino que en colectivo estoy distribuyendo Es repetida y lo estoy entendiendo, la repito pa' que la cicatriz te siga doliendo ¡Ay! Repetida y nunca le dolía, se hicieron una con el beat delante de este día Se hicieron una pa' la coreografía, Ron Williams, Leo, Paulo Longlan y GCR no sabía ¡Ay! No es de mi hermano, te juro de que el instrumental, te juro de que te voy a humillar De hierba y tú eres, clonacepam, y yo soy Jesús, clonacepam ¡Oye! ¿Me estás tomando el pelo? El rap es familia y tus rimas son gemelos Siempre lo dices, siempre lo repites, hablando de esa mierda, repite, espera que me pimpes ¿Qué pasa, pana? ¿Qué pasa, pana? Mi estilo clava, checa lo que suelto en las variadas Yo soy Jesús y tú, Moisés, compana, porque yo camino encima sobre lo que tú separas ¡Uh! Si eres Jesús, mejor que bajes, que tu Biblia se hizo rila y se volvió poco mensaje Esta mierda es un problema, cada patrón es cada tiempo profesor, diferente tema Igualmente, mi estilo te consuela, no importa el mensaje, importa Marta de botella Pensabas que me ganas, yo sí que te consuelo, no estamos en salífero, igual te mando pa'l cielo Pero los ojos no están con colirio, que yo no veo la botella en un secreto, la otra mañana sobre el vidrio Mensaje en botella, como sabes, el mensaje es pa' tu corazón, la botella en la red llave ¡Réplica! ¡Abel curado! ¡3, 2, 1! ¡Réplica! La temática es búsqueda ¿Quién sale ahora? ¡Ello, hey, yo! ¡Búsqueda! La temática es búsqueda, hermano Vamos a darle con la mano arriba ahí también A ver, a ver, a ver a ver Es que, es temática ¡Muchilo postre! ¡Que sea le daçada! ¡Los atrapos! Es el modo trap ¡Los atrapos! ¡Dos atrapos! ¡Cay, el ritmo! ¡Búsqueda! ¡No se leen! ¡Pum! ¡Prf! ¡Pam! Otra redemática de este mundo. ¡Uh! ¡Ok, levanten la mano! ¡Paso recién salido de Eduardo! ¡Gracias a... Contra Bando Bint! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Yo organizo! ¡Dice! ¡Labor! ¡Labor! Me buscaba la felicidad Y por amor Y si le pones la felicidad No importa si es camino hacia el terror Y si la réplica todo blanquito les afecta Allí tienes el nicho bien dicho Porque bien claro, el que busca encuentra Una busca, bueno, entonces voy a hablar Y de búsqueda te tengo que explicar Si es que me hablas de búsqueda, entonces te va mal Yo no necesito búsqueda y jodo tu historial Oye, si, ¿qué te respeta? Buscabas muñecos, encontraste al come galleta Porque la búsqueda tiene un nicho que debes respetar Es que tú sigues buscando una ex que en la puta vida te quiere encontrar Hablas de búsqueda porque ahorita yo vengo pa' estructurar Tu rap es una mierda, no aporta pa' la cultura Mi búsqueda entera es encontrar el rap Y para encontrarlo mi corazón siempre ha sido la brújula ¡Coco! No hables tontería Estoy buscando el amor pero el dolor me desvía ¿Sabes por qué la brújula me pertenece? Porque redacta que hay una tesura Aquí tienes el gran enero Ya te cagaste, tú eres un soquete Pensabas que me ganas fue paquete El Zid estaba buscando los juguetes Y un voz de ayer para mandarlo en un cohete ¡Dios! ¡Dios que te jodan! Dije, ¿dónde está la iglesia? ¡Ay, báfame, mijo! Ven, aquí está el chinagoga Un voz de ayer para mandarlo en un cohete La gravedad te duró cinco segundos ¡Huevón, solo eres un juguete! ¡Cállate! ¡Vete con juguete colectivo! ¡Tú no pasas desapercibido! Usted vas a poner aquí el sopletino Y encuentras a los alienígenas en la fábrica Que cuando quiero dicen ¡Estamos agradecidos! ¡Ya! 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 A ver, jurado En tres, dos, uno ¡Pasen el fin! Hermano, también un aplauso para él Mendreda y Riz, hermano Que han venido de lejos ¡Ya se cagaron! ¡Ya sea! ¡Ya! бón! ¿Quién es? ¿Que tengo una Casa? ¡Pasen las invasiones! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pasen la ¡Hala!